Bueno amigasos, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, hoy estamos con ProMods, hoy vamos con destino a la empresa que está acá abajito, o sea, la empresa del país que está acá abajito, que se llama Swankia, no sé cómo explicarlo, cómo pronunciarlo, sean bienvenidos a un vídeo más en el canal, cómo andan amigasos, vamos a intentar día tras día ir haciendo más rutitas para todos ustedes y mejorar un poco el tema de la calidad, así que creo que va a ir, go go go, go go, así que es un buen momento para esto, si gente? vamos a dejar pasar este, go go go, pero amigo, que están haciendo? yo sabés cómo los atravesaría, pero no puedo, yo entré bien, encima, lo más malo es eso ahí va el otro, mira, ahí está, gente por lo menos hay respeto acá, no pasa ningún loquito ese grado pasando por el otro carril ahí está pasando, perfecto vamos a esperar que pase este color rosa se quedó a otro lado ese, eh? ese quedó a otro lado sabes que? sabes que si yo por ejemplo pusiera francia segundo, argentina primero, lo que fuese? sabes cómo se arma acá la tercera guerra mundial, no? vamos, ya con lo que hemos perdido ya atrás, loco, ya llevamos bien con el tiempo, o sea por lo menos ya gracias a los francesitos digamos a los famosos 8 minutos, eh? hay que agradecer a los franceses, eh? hello hello? hello? no? no? al fin hacen bien algo los franceses, eh? ya no puedo, con el peso que tiene este camión no puedo llegar a más velocidad, eh? mira, fíjense como voy a 92 estoy exprimiendo lo máximo posible y mirá, no da obviamente esto es un pelín de subida gente, mirá un pelín ahí se nota, ahí lo están viendo del piso, ven a la cámara esto es un pelín de subida y después de esta después de esta estación de dormir, ahí seguramente va a ser bajada ahí está, ven ya está haciendo bajada cuando ya ves que empieza el camión a aceler 7 km por hora más de lo de antes que bajaba la velocidad, ya está esto ya es como una especie de mesete bajada y después solamente va a ser un llano de subida no lo creo, pero bueno la verdad que últimamente me gustan mucho estas series gente fuera de bromas, y hacer honorario de grabación buena me refiero a esta hora, 2 de la tarde porque hay en total mil personas conectadas en el servidor yo cuando veo que hay mil personas o una o más o menos 700 a más jugadores juego si no, no lo voy a grabar porque no me apetece grabar con dos personas la posibilidad de que no encuentres con dos personas es muy complicada y todo el mundo va a estar en la misma zona, Kirkenes es muy encantado eso pero igualmente para haber hecho lo de Kirkenes por primera vez en mi vida gente lo hicimos bien y fue un video muy bueno que lo grabé ya está publicado ese video pero la verdad que estuvo muy copado hacer esa grabación porque fue un video que a mi me gustó mucho porque la pasamos bien o sea, estábamos ahí trolleando un poco con un stream en español y estábamos bromeando ahí entonces estuvo bueno eso de vez en cuando ir a zonas aglomeradas en Kirkenes o sea, en Promods es muy distinto a las zonas de Trucker TMP de Simulación 1 porque acá directamente la gente tiene respeto no se pueden agritar por la radio acá tiene más códigos en Simulación 1 ahora mismo debe estar baneándose dos personas por más de dos minutos, seguro te lo aseguro ahora debe haber mínimo tres baneos y tres personas gritando por el radio diciendo no sé qué y poniendo canciones en Turco seguro lo más normal, ¿eh? mira, 7 mil pagos un conductor es que estamos ganando plata ya o sea, podemos hacer lo que sea, gente, ¿sí? vamos a hacer lo que queramos con el dinero porque total ganamos muy buen dinero y cuando en una ruta sola ya ganamos o dos o lo que sea o dos o lo que sea ahí está el destino, gente, ahí está la empresa que entregamos ahí a la derecha y ya nos vamos alejando de Finlandia que pena, pero bueno, gente, había que ir alejándose de estos sectores después iremos más abajito voy a la de Oulu, no la de Calix, ¿eh? voy a la de Oulu hasta Oulu después vamos a esas tres ciudades que hay por ahí entre medio de Finlandia tal vez, hay que ver eso por eso, yo sobre la marcha digo una cosa y después cuando me pongo a diagramar las rutas hago otra bueno, no es que sí me pasa lo mismo si no pasa que hay veces que prefiero hacer por ciertos lugares que es más interesante que por otros, etc. la próxima ruta vamos a hacer hasta Tornio bueno, hasta Kemi hagámosla hasta... no hasta acá esto debe ser Tornio buena ruta, amigazo buena ruta, buena ruta ahí está un chileno, mirá un chileno con fruta, mirá por ejemplo, podemos copiar la carga y va a Uppsala viste a Uppsala, mirá, mirá lo que queda para Uppsala, gente Uppsala queda en... ¿dónde está Uppsala? acá es buena ruta esa yo lo que voy a hacer en contrario voy a ir hasta acá hasta Tornio bueno, ¿será Tornio esto? vamos a ver Tornio ah, la empresa era Trameri, no no, ¿ves? entonces la otra ciudad entonces es la otra ciudad que está acá abajito que es esta la de Haparanda creo que no producir mal, ¿eh? a ver no, debe ser la otra no, me estoy liendo fácilmente ahí, ¿eh? con el GPS debe ser la de Kemi si no es Kemi, yo estoy pegándola en el travesaña bueno, esta es la de Kemi la hacemos pero no sé cuál coño es la otra empresa esta debe ser la ciudad previa esta, la de Lovaniemi vamos a poner esto ahí estamos, gente, no, no, no lo... no lo veía, ¿eh? en fin, gente, mañana nos vemos con esta reputa para todos ustedes ruta de 187 km hasta acá luego iremos seguramente a Urluc todo por estas ciudades de acá, ¿viste? todo por aquí así, Tuki, haremos esto seguramente haremos esto algún aporio o lo que sea y ya iremos seguramente para este sector iremos de a poquito ir bajando el mapa aunque a mí me gustaría bajar por esta zona por esta zona y después irmos a Zenik de Zenik bajar y ya ir bajando por acá todo por acá bajar por acá hasta esta ciudad o... sí, no sé la verdad que no sé qué hacer, gente, pero eso lo irán viendo en los próximos videos por ahí tengo pensado hacer una cosita con la Zenik que les va a gustar mucho que estoy viendo si puedo hacerlo nos vemos, gente